La capacitación, las condiciones de trabajo y vida para respaldar el sistema electroenergético nacional interesó al primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al intercambiar con obreros de la Central Termoeléctrica Ernesto Che Guevara del municipio mayabuequense de Santa Cruz del Norte. El mandatario cubano conoció también del suministro de 215 megawatts con el funcionamiento de los tres bloques de generación de la entidad tras presentar inestabilidad en su aporte a la generación nacional. Al dialogar con directivos y jóvenes, convocó a la superación profesional en aras de contribuir con los programas de desarrollo del sector. El intercambio contó además con la presencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, autoridades del sector electroenergético y otros directivos políticos y gubernamentales del territorio. Elvis Hill en directo.